Como que estuve durmiendo todo el camino Estamos en West Virginia Esto vendría a ser la parte de la ciudad de Bolívar Así se llama, como el libertador, Simon Bolívar Ese es el nombre que tiene esta localidad Y son casitas, pues, sí En este 7-Eleven, ¿do you remember, Eric? Una vez nos plantamos aquí, no sabe la aventura que pasamos Y yo no sé por qué, debí haber hecho un video sobre eso A Eric siempre le gusta traer el carro chiquito Y el carro chiquito ya es viejito Y no manejar el otro carro Para no meterle millas Entonces, este carro aguanta todo Aguanta un aluvión, aguanta todo ¡Uy! Look Bolívar Heights Les voy a mostrarme lo que está hablando Les voy a mostrar, ¿ok? ¿Dónde estamos? Que Eric está dando sus recomendaciones There you go to the parking lot La primera vez que vinimos aquí Estaba lloviendo It was rainy Do you remember, Eric? Oh my lord, it was so bad The lady said something I think the lot's full We'll see Es el parqueo Esa es nuestra estación de trenes Bien antigua Miren qué antiguo es todo esto Es bien, bien lindo Vamos a parquear Hello Since you're full, ¿where do you recommend we go? Bueno, vamos a ver si hay parqueo Está repleto Porque el día está precioso, precioso Este es un lugar lindísimo Que tiene mucho, mucho, mucho Pues mucho contenido histórico Yo voy a ver Bueno, yo no voy a ver Yo lo mandé al Eric A que vaya a ver si podemos encontrar parqueo No sé, está medio oscura la pantalla Vamos a ver Siempre pasa algo Y pues les voy a mostrar un poquito De lo que es Harper's Ferry En 1733 Peter Steven Se estableció en un lugar Que se llamaba The Point Les voy a contar un poquito Sobre la historia de Harper's Ferry Se llamaba The Point Porque era el cruce entre dos ríos Como que pues la parte céntrica O la parte central De lo que era el cruce Entre el río Potomac Y el río Xanadoa Estamos exactamente En la parte de lo que es Virginia Occidental Esto es en los Estados Unidos de América A las que me ven por primera vez Y a los que me ven Mis cuatro o cinco gatos que me ven Estamos en Virginia Estados Unidos Entonces Todas estas tierras Pertenecían a un Lord Que se llamaba El Lord de Fairfax No sé por qué está grabando Tan oscuro hoy Y pues Vieron Y construyeron Un ferry Hay mucho Todo Toda esta parte es llena De agua Hay mucha agua Por aquí Ya viene Eric Que dice Creo que encontró parqueo Miren Que antiguas Son las casas Imagínense Estamos hablando De lugares Que datan De 1700 Miren Los cimientos Los techos Y el Eric Se puede ver Dentro de las casas En algunas casas Se puede entrar Y en otras no No sé si pueden notar Adentro Son como pequeñas casitas Donde son como Pequeños museos Y se puede ver Muchas cosas Dentro de ellos Ah No sé I don't know I don't know which one What was this Eric Ok It was a tower Miren Bueno lamentablemente Todos los lugares Donde se podían Son como pequeñas casitas O museos Que en realidad Eran casas De verdad Están cerradas Al público Por Por el problema Del COVID Así que Quizás no los voy a poder Mostrar mucho Ya Because everything is close Porque todo está cerrado Ay lo siento Ay lo siento Ay lo siento Ay Eric que sigue llamando A la mala suerte Y ahí nos va mal En nuestras aventuras Pero bueno Les voy a mostrar un poquito Sobre lo que es Lamentablemente Y aquí Y la mayoría de las que son Y la mayoría son restaurantes Que son bien De acuerdo a la época Pero todo está cerrado Pero todo está cerrado Todo está cerrado Todo está cerrado Y aquí Tampoco ¿Tampoco? ¿Tampoco? Tampoco como les decía todo está cerrado se puede ver a través de los cristales pero esta era como la estación del tren, miren que antiguo voy a pasar allá al frente porque no puedo que el Eric está enojado porque todo está cerrado ni que fuera mi culpa ya está haciendo un calor hoy vamos a estar a 93 y ya saben el vandalismo en todo lugar yo no bajo ahí ni loca siendo un lugar histórico la gente nunca deja de ser mala ya saben que está ahí todo con sujetas al suelo pero no le importa ahora cómo está esta es la estación del tren se está haciendo un calor que mata aquí justamente donde la estación del tren está el estacionamiento o el parqueo que está full fuimos por todos de poder encontrar algo estamos en Harper's Ferry y les voy a contar un poquito de en 1859 John Brown fue una fue una de las primeras personas que estaba en contra de la esclavitud que quería pues abolir la esclavitud aquí en los Estados Unidos y trató de tomar pues la guarnición de Harper's Ferry con un grupo de hombres así que aquí empezó como que es aquí el lugar donde empezó la semillita de lo que fue pues la abolición de la esclavitud aquí en los Estados Unidos miren que es grande es una belleza ya saben que es que no le gusta caminar es una belleza miren que es una belleza yo no soy mucho de meterme al agua de los ríos y cositos de ahí pero se siente una tranquilidad única precioso y con el calor que hace hoy veamos esta es parte de todo lo que son los apalaches lo que es Virginia Occidental está haciendo calor voy a caminar un poquito miren los ríos de la belleza desde aquí se observa mejor es tiempo de verano y la gente pues le gusta disfrutar del agua yo también me gustaría ir ahorita voy a averiguar cómo se va bueno aquí está más fresco está haciendo un calor me dice eric que julio va a ser el mes más caluroso aquí para el verano que estamos pasando en los estados unidos y la próxima vez hemos decidido quedarnos una noche we are going to spend the night the next time right eric yes porque así vamos a tener la más oportunidad de ver más y de queremos bajar en el río con las llantas yo quería hoy pero eric he doesn't have any clothes me need her no tenemos ropa para cambiarnos y así que vamos a acordarnos maybe in two weeks maybe we can come in two or three weeks right yeah three might be better because of the um maybe the shops will be open then porque todo está cerrado o sea everything is closed and it's not fun miren qué bonito la vista es preciosa todo es tan antiguo es lindísimo es peligroso pero miren el anuncio dice drawing danger danger aquí te puedes ahogar vamos a caminar un poquito es bueno para hacer ejercicio estamos que chorreamos mojaditos estamos sudando un montón así que es bueno para desintoxicarse familias completas vienen gente de otros países cuando esto está abierto pues es una belleza porque son como casas pequeñitas donde tú puedes ver la vida que se llevaba en los mil setecientos en los mil ochocientos sus bancos sus licorerías sus astrerías es bello ya vine antes así que pero no les pude mostrar así que bueno esa era mi intención mostrarles un poquito de lo que es esto pero con lo que está todo cerrado por el covid y hay mucha gente que se pone máscara y otra gente que no hace que no sabes bien es un poquito peligroso miren las construcciones todas que están en mi detrás todo es con piedra todo es antiguo realmente esto es una belleza es como que se ha parado el tiempo en este lugar y como les decía aquí fue la primera semilla en cuanto es la abolición de la esclavitud claro que el plan pues fue fraguado no le salió bien pero pues aquí ya se empezó con lo que era pues la decisión de que todos somos iguales de que no puede haber esclavitud y ahí es lindo es bien emocionante estar en el lugar aquí hay bastantes lugares donde te dicen cosas que te explican debería ser bilingüe hay mucha gente latina que viene aquí yo entiendo inglés pero hay mucha gente que no o lo que edad mhm decidieron construir aquí pues esta este pueblo en ese tiempo porque veían bastante futuro en cuanto a la energía hidráulica ¿qué es eso? la energía que se puede producir mediante el agua y aquí se converge como les había dicho el río Potoma con el río Xanadur estoy bien Xanadur? I don't remember was Potoma de Xanadur right? Yeah I'm fine estoy bien les voy a mostrar un poquito más denme en un ratito bueno ahora sí les puedo mostrar y no mi hermosa cara nada más de bendición qué lindo panorama pues no vamos a mostrar un poquito más de lo que es miren el puente que antiguo y lo que más nos llama la atención es la manifestación del tren vamos a ver si nos podemos acercar un poquito hacia el río la rueda del río yo que siempre soy la más aventurera ahí está ¿si? no que no ahí nos acercamos al río y ahí la gente que está bañando vamos a ir por ahí un ratito miren que hermoso río es hermoso río es hermoso río es hermoso río es hermoso río no es muy aventurero el chico yo sé me gusta investigar ver todo es hermoso río 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 sí, pero tenemos que tener el vestido de la vida sí, sí podemos comprarlo en Amazon ¿verdad? sí oh, qué bonito qué belleza el río y la gente disfrutando, bañándose ay, qué ganas de meterse al agua yo me meto, no me valgo Eric se ve enojar, pero a mí no me interesa y nos metimos al agua y yo no me iba a quedar con las ganas y se metió al agua, por eso está agarrando todas las medias ay so, ya la próxima vez la próxima vez sabemos cómo estar aquí porque no es profundo no es hondo y nos venimos acá con Chloe así que está riquísimo nos refrescó un montón yo me fui a meter, ay, qué me importa yo me fui a meter, está haciendo calor yo no me iba a quedar con las ganas no, 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 no y conocimos unas personas tan lindas del Salvador y yo que soy que me encanta charlar you know how I love to talk I'm all with my friends in everywhere so, and he's the same way él es del igual así que me dieron una receta para la rodilla que la puede encontrar en la tienda para remedios de el salvador así que está bueno vamos a ver qué encontramos de tomar una hamburguesa yo me pedí un shake esta comida no hay en norte de virginia donde nosotros vivimos así que cada vez que venimos por West Virginia o vecino occidental nos gusta comer en Long John's tiene camarones, pescaditos a mi me encanta y a mi me gustaba más me yo ¡Mmmmmmmmm!